Hola amigos de Recursos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver una duda de uno de nuestros lectores que nos escribe desde La Plata, Huila, Colombia. Saludos hasta Colombia. Amigo René Medina nos consulta y dice Hola Francisco, que bueno que es que alguien nos explique datos técnicos como este. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué es una aproximación BRDME y cómo se configura en el avión? Lo digo porque me encanta el FMS y he podido configurar una aproximación ILS pero no sé cómo hacerlo con este otro tipo. Y también qué tipos de aproximaciones hay. Si aún no estás suscrito con nosotros, ingresa a losrecursos.com para ingresar tu correo y tener acceso inmediato a un video tutorial de simulador de PC y también tendremos cursos de aviación disponibles en unos meses. El primer curso que estará disponible es curso de aeronaves y subsistemas y podrás tomar el primer módulo completamente gratis al igual que su examen. Bueno René, antes que nada, muchas gracias por escribirnos. Saludos hasta Colombia. Y vamos a responder tu pregunta primero explicando un poquito la diferencia de BRDME y si solo BRDME. Hablaremos un poco de qué tipos de aproximaciones hay. En este caso estaremos usando el aeropuerto de Costa Rica que es el BRDME a la pista 07. Para los que puedan utilizarlo en su simulador, el código del aeropuerto es el Mike Romeo Oscar Charlie. Es Alajuela, San Juan, Santa María Internacional. Este se llama BRDME primero porque utilizamos el BRDME como referencia. En este caso el aeropuerto de Costa Rica utiliza el BRDME que es el tango india Oscar y la frecuencia es 1507. No tienen una información de celdas de planeo a diferencia de los ILS, por ejemplo. Si estamos en la posición CARVA, que está acá, deberíamos estar a esta altitud. Y después a llegar a Montenegro, que es 5.3 millas, a 4.900. Esto quiere decir 5.3 DME, 5.3 DME. Entonces el DME es requerido para hacer la aproximación. En el caso de Guatemala, por ejemplo, que utilizamos la VOR ZUL o la pista 02, el código es Mike Golf Golf Tango de la Autoridad Internacional. No especifica que sea una VOR DME, pero en las notaciones que las encontramos acá, pueden ver que dice 1. DME es requerido. Esto quiere decir que no podemos realizar esta aproximación si no tenemos un DME, que es el Equipo Medidor de Distancia o DME. Entonces, por ejemplo, al llegar al VOR de la Aurora, que es 14.9, deberíamos estar llegando a 9.000 pies y a un máximo de 185 nudos. Salimos en el radial 1.65 y a 5 millas podemos descender a 7.200 pies. En la curva de procedimiento podemos descender a 6.300 y en ULDES, que está acá, que es 4.5 DME, podemos iniciar nuestro descenso a los mínimos, que son 5.340, categoría A, B, C y D. Entonces, aunque la aproximación no especifica que sea VOR DME, sí requiere DME. Hay aproximaciones VOR que no requieren DME, pero esta en específico sí la requiere. La diferencia de ILS y el VOR, que es una ILS, es una aproximación de precisión y la VOR no. Eso se diferencia en los mínimos. Por ejemplo, si hacemos la ILS completa, como veis acá, los mínimos son 3.162 sobre el nivel del mar y estás a 222 pies sobre el terreno. Si por cualquier razón tenemos una falla en el glideslope, en nuestra senda de planeo y no podemos utilizarlo, o el equipo en tierra está inoperativo, esta aproximación se vuelve de no precisión y aquí dice localizer glideslope out. Como puedes ver, los mínimos cambian. Pasa a ser de una precisión con 222 pies sobre el terreno a una de no precisión a 420. Una ILS es una aproximación de precisión y eso se ve en que los mínimos son menores, acá. Esta es no precisión y esta es de precisión, al igual que el VOR. Ahorita vamos a hablar un poco de las diferentes aproximaciones que hay. Por ejemplo, vámonos a Costa Rica a la aproximación de radar. Esta es una aproximación en San José, Costa Rica, es radar ASR. ASR quiere decir Approach Surveillance Radar. Esto quiere decir que es una aproximación donde el ATC te va a guiar para realizarla. Por ejemplo, si vemos acá el radar fix de 12 millas, tienes que estar a 6.000, más o menos en esta trayectoria, guiado por el ATC o por el radar. En el fijo de 5 millas, tienes que estar a 4.800 para poder completar la aproximación visual con unos mínimos de 3.400 sobre el nivel del mar y 438 sobre el terreno. Esta es una aproximación de no precisión. Es una visual a San José y esta aproximación sirve tanto para el aeropuerto de San Juan Santa María como para Tobías Bolaños, mejor conocido como Pavas. Por darte un ejemplo, si vienes aproximando y vienes llegando a Cirrus, tienes que mantener 160 nudos y mandatorio 4.000 pies, que es lo que está acá. Puedes llegar a Belén, que está a 2 millas, mandatorio 4.000 por el terreno, también te lo dice. Y aquí en Belén tienes que ver la planta hidroeléctrica de Belén. Por eso se llama visual, porque estás viendo el terreno. Es una Cirrus visual, la pista 25. Llegando a Belén, puedes llegar visual al aeropuerto de Pavas, que es el Tobías Bolaños Internacional. Y si vas a aterrizar a la pista 25 en Alajuela, pues debes de continuar hacia Epavé, que también hay un punto visual que debes de ver para virar al rumbo 248 y realizar la aproximación y terminar la visual. Por eso es una Cirrus visual. También en San José, Costa Rica, existe aproximaciones ARNAV, que esta aproximación es totalmente con ayuda de GPS para la pista 25 y es una aproximación AR, ARNP, que es Required Navigation Performance, y AR quiere decir Authorization Required. El aeropuerto, los pilotos, el avión deben estar equipados, capacitados y autorizados para hacer la aproximación. Por ejemplo, aquí en la posición Osori, tienes que estar a 12.000 pies. Luego bajas a Diego a 8.200 y ya empieza el punto de la Oscar Charlie 263 a 6.900 y por ejemplo, aquí en el 2.256, 4.700 pies para continuar la aproximación. Entonces es una aproximación ARNAV, ARNP, AR. Vamos a utilizar el aeropuerto de Morriston en Tennessee y esta aproximación es la SDF, SDF a la pista 0.5. Simplified Directional Finder. También existe aproximaciones LDA, que es muy similar a la SDF, solo que tiene Gleislop, tiene sistema de senda de planeo. Ya hace muy poco lo que se utiliza. La aproximación SDF es una aproximación de no precisión. necesita ADF, un ADF es Recorder, para hacer esta aproximación, que es el Initial Approach Fix en Jefferson, que la frecuencia es 3.46, y el aeropuerto de Morriston en Tennessee, que es Kilomike, Oscar Romeo. Es solamente como un ejemplo. Que después de llegar al NDV, que es Jefferson, se hace la aproximación, y en este punto de 3.200 se inicia el descenso. Y estos son los mínimos con el altímetro local, o si no hubiera información de altímetro local, con el aeropuerto de McGee-Tyson, para poder realizar y completar la aproximación. Pero es una aproximación NDV a la pista 0.5. Tenemos que tener el NDV operativo. Y en notas, aquí te dice las restricciones que tenemos. Y por ejemplo, en el caso de Morriston, que es un aeropuerto muy frío, dice las temperaturas que estén abajo de 22 grados centígrados, pero necesitan corrección altimétrica. Como en un NDV no tenemos equipo de medición, tenemos que utilizar el tiempo. Entonces, dependiendo de la velocidad que tengamos y nuestro régimen de descenso, pues así se utilizan los datos. Por ejemplo, en el caso, si vamos a 90 nudos, tendríamos que un descenso, un ángulo de descenso de 470, y nos va a tomar 3 minutos con 56 segundos desde el NDV hacia el MAP, que el MAP es el Miss Approach Point. Entonces, desde Jefferson hasta acá, nos tomaría eso. Si vamos a 140 nudos, un régimen de descenso de 731 pies con 2 minutos 32. Y así es como se utiliza la NDV. Otra aproximación que podemos mencionar en Grand Forks International en North Dakota es localizer, pero backwards, a la pista 17 derecha. Por ejemplo, en las notas dice DME y ADF or radar is required. Tenemos que usar un altímetro local. Y disregard glideslope indication. Esto quiere decir que aunque tengamos señal de glideslope, aunque tengamos señal de senda de planeo, hay que omitirla porque la senda de planeo es para la pista opuesta. Esta aproximación es de no precisión. Las señales son diferentes. Incluso las aeronaves modernas pueden saber que estamos haciendo un back course y la corrección es exactamente igual como que si éramos haciendo un localizer striding de frente. Las aeronaves que no tienen la aviónica moderna, pues la corrección es diferente. Y aquí están los mínimos de aproximación para cada uno de esos. Bueno, amigos de los recursos, espero que hayamos aprendido algo el día de hoy. Si no están suscritos con nosotros, suscríbanse en aerorecursos.com. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, por favor escríbanos a gerencia.alorecursos.com y estaremos tratando de responderle en la brevedad posible. Gracias por su atención, gracias por visitarnos y hasta la próxima.